Un cohete privado que llegaría al espacio, sufrió un fallo en su segundo intento de ser lanzado por la compañía Interstellar Technologies, de acuerdo con la información de Japan Today. Estaba previsto que el artefacto alcanzaría una altitud de 100 kilómetros pero segundos después de ser lanzado el misil se estrelló, convirtiendo la misión en un fracaso. El cohete listo para despegar. Foto, AFP Interstellar Technologies, fundada por Taka Fumiori, el popular creador de servicios de Internet, lanzó el cohete no tripulado Momo 2, alrededor de las 5 y 30 de la madrugada. Desde un sitio de prueba en Taiki, al sur de Hokkaido. Pero el metraje de la televisión mostró que el cohete de 10 metros de largo volvía a caer sobre la plataforma de lanzamiento segundos después del despegue y estallaba en llamas. No se informaron heridos en la espectacular explosión, una nube de fuego causó la explosión. Foto, AFP En este momento se están investigando las razones de lo ocurrido, que el fundador de la compañía Taka Fumiori calificó de caída sin precedentes. Sin embargo, la empresa hizo pública su intención de seguir desarrollando su programa de cohetes tras este incidente, en esta nota, video de la explosión cohete Japón Explosión.